Por fin ya tengo Remedio para mis males Consuelo para mis penas Contigo negra Con tus caricias Soy bien mechosa Y voy cantando Mis alegrías Por fin ya tengo Remedio para mis males Consuelo para mis penas Contigo negra Música Con tus caricias Soy bien mechosa Y voy cantando Mis alegrías Por fin ya tengo Remedio para mis males Consuelo para mis penas Contigo negra Por el valle voy En busca de amor Por el valle voy En busca de amor Llevando el dolor En mi corazón Llevando el dolor En mi corazón Longa de mi amor Que me hace sufrir Longa de mi amor Que me hace llorar Si me hace sufrir Si me hace llorar Con mi ronda Con mi ronda Me de consolar Si me hace sufrir Si me hace llorar Con mi ronda Me de consolar Música 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 Longa de mi ronda Que me hace sufrir Longa de mi amor Que me hace llorar Si me hace sufrir Si me hace llorar Con mi ronda Me de consolar Si me hace sufrir Si me hace llorar Con mi ronda Me de consolar Me de consolar